Yo quisiera hacer camino para que me caminara Yo quisiera que por siempre tan solo en ti tú pensaras Yo quisiera hacer la sed que te cubre tu niñez Yo quisiera que por siempre se fuera tu timidez Quisiera hacer un alasgo de la que lloran tus ojos ¿Qué importa que derramara y se secara en tu rostro? Quisiera hacer lo mejor que tú deseas en la vida El verso más importante de tu canción preferida Yo quisiera hacer camino para que me caminara Yo quisiera que por siempre tan solo en ti tú pensaras Yo quisiera hacer la sed que te cubre tu niñez Yo quisiera que por siempre se fuera tu timidez Quisiera hacer un alasgo de la que lloran tus ojos ¿Qué importa que derramara y se secara en tu rostro? Quisiera hacer lo mejor que tú deseas en la vida El verso más importante de tu canción preferida ¡Suscríbete al canal!